A la hora de cantarlo es como vivir todo el sentimiento que se da en la película también. Si quieres ir al teatro, este es un plan de domingo que no te puedes perder. Te mostramos un poquito de lo que será un show especial de los 90 sinfónicos como nunca antes lo habías escuchado. Considerado un sueño hecho realidad por Estudio 3, quienes tenían desde hace mucho tiempo la idea de revivir canciones que marcaron el ayer. Uno ve una película y una película no es la misma sin la música. Entonces eso es algo que realmente es lo que queremos transmitir acá. Es nuestra generación realmente la que va a disfrutar, va a cantar, va a llorar, va a bailar y esperemos que lo vaya a disfrutar muchísimo en estas dos fachas. Melodías que se convirtieron en un himno gracias a las cintas de los 90 han sido recreadas para el deleite de los asistentes a este evento. Los arreglos se han hecho exclusivamente. Hay música que ya es sinfónica, pero hay otros arreglos que tienen otros formatos y que los hemos hecho para este concierto especialmente. Creemos todos que la gente cuando escuche el primer acorde y vea la primera imagen de pronto va a saltar de su butaca porque lo que te ha pasado a ti en este ensayo es lo que creemos que le va a pasar a la gente. De reconectar un poco con esos años mozos diría yo. Tras una minuciosa selección de músicos y cantantes se armó el conjunto de 35 artistas que comparten una misma visión. Transmitirle al público esos sentimientos que marcaron su historia. Yo de chico he cantado esto en mi cuarto a todo volumen y escucharlo en vivo sobre todo con la orquesta que tenemos, con la cantidad de músicos que tenemos realmente es imposible no meterse en la vibra de la música. Creo que para todas las cantantes mujeres, Celine, Whitney Houston, Christina Aguilera, Mariah son como el santo grial de las canciones complicadas e importantes porque están grabadas en la memoria de la gente. Entonces es una responsabilidad enorme. La verdad que estoy bien emocionado porque ser Liz es parte de mi vida así que va a ser bien especial. La presentación final va a ser un bumsazo, va a ser una explosión de energía, de feeling sobre todo para la gente. Por eso este 11 de agosto se encargarán de revivir las mejores memorias de una generación a través de canciones como Can It Hit de la película Napoleon Dynamite. ¿Cómo evitar llorar cuando escuchamos My Heart Will Go On y recordamos la historia de amor de Jackie Rose? Si lo que buscabas era declararte al amor de tu vida, podías hacerlo al estilo de Patrick Verona con la canción Can't Take My Eyes Of You. De recordado filme, 10 cosas que odio de ti. Y cómo olvidar cuando sonaba la canción I Don't Want To Miss A Thing mientras se destruía un asteroide para salvar la Tierra. Pero sin duda alguna el momento más icónico de este recuento se vivió gracias a los hermanos Wayans con Y Dónde Están Las Rubias y la coreada canción A Thousand Miles. Estas y muchas más canciones estarán presentes en el 90 Sinfónico. Y por si aún no les quedó claro, ¿qué día podrán disfrutar de este grandioso evento? Están súper invitados a venir al 90 Sinfónico aquí en el Gran Teatro Nacional este 11 de agosto. Los esperamos que la van a pasar súper bien. No se pierdan el 90 Sinfónico en el Gran Teatro Nacional. Nos vemos este domingo 11 de agosto en... ¡Noventa Sinfónico! ¡Noventa Sinfónico en el Gran Teatro Nacional!